Ese conocimiento relacionado con las propiedades medicinales y espirituales de las plantas, ¿cómo se ha producido y sobre todo transmitido a lo largo del tiempo? Maravillosa pregunta. Curiosamente, y es algo que a mí me sigue impresionando, la tradición oral en las botánicas sigue siendo como el diccionario elemental de todos quienes llegan a las botánicas y quienes trabajan en las botánicas. Es una tradición oral de las abuelitas, si tú hablas con los proveedores de las botánicas o con los guías espirituales, nunca te van a decir que lo aprendieron leyendo de un libro. Te van a contar que lo aprendieron de la abuelita que cultivaba las plantas en la República Dominicana o en Cuba, te van a contar que lo aprendieron también en los jardines comunitarios, porque también tenemos, por ejemplo, en East Harlem, tenemos jardines comunitarios donde se sigue manteniendo esa tradición oral y donde la gente sigue yendo a esos jardines a aprender y enseñar a las generaciones futuras. Sigue siendo una tradición oral, sigue siendo cambiante porque tenemos que adaptar las plantas que no se cultivan en los Estados Unidos, por eso hay mucha migración de plantas y flores de nuestros países en el Caribe y de México a las botánicas aquí en los Estados Unidos. Pero es una tradición oral, una tradición que se mantiene, es una tradición riquísima y es una tradición que por suerte no está destinada a desaparecer, al menos por ahora, al menos mientras sigamos teniendo a las botánicas como estandares o estandartes de nuestra identidad latinoamericana. Afortunadamente. Yo me imagino que las botánicas han enfrentado muchos desafíos legales, sociales, sobre todo por el prejuicio de mucha gente que lo ve como fuerzas oscuras, esoterismo. Cuéntame un poco de estos desafíos legales, sociales. Son inconmensurables. Yo recuerdo que la primera vez que obtuve fondos para trabajar en este proyecto, yo era muy ingenua, mucho más joven, teníamos que pasar lo que se llama el BOR que nos autoriza a entrevistar a estos proveedores de salud y teníamos un afiche que leía, ¿es usted un practicante popular de la salud? Era lo que me obligaba a la universidad para poder acercarme a las botánicas. O sea, imagínate la respuesta de estos guías espirituales. Nadie es un proveedor informal de la salud. Porque de alguna manera la gente que trabaja en las botánicas está perseguida, entre comillas, por muchos fueros diferentes. El departamento de salud, porque si detectan que alguien está vendiendo productos con supuestos fines curativos, esa gente que los está vendiendo, por ejemplo, hubo un gran escándalo con el tema del mercurio hace muchos años, que se utilizaba para algunas sanaciones, el mercurio se dejó de utilizar, pero sigue habiendo una persecución ideológica contra las botánicas con la excusa de que siguen envenenando a nuestros ciudadanos con mercurio. No quiero entrar en ese tema, pero tengo colegas que se han dedicado a escribir artículos al respecto. Luego está el tema también legal con respecto al sacrificio de animales, también es un tema larguísimo. El sacrificio de animales, que como sabemos forma parte de las religiones afrocaribeñas, es una práctica legal, pero fue de alguna manera criminalizada en los años 90. Es muy largo de contarte, esto se daría para otra entrevista. Y entonces se pudo ganar, en la Corte Suprema de Justicia se hizo una apelación y se pudo ganar el caso y finalmente aquellos que practican el sacrificio de animales con fines religiosos pueden hacerlo. Sin embargo, a nivel social, el escarnio y el prejuicio y el tabú existente respecto de estas prácticas sigue existiendo y provoca mucho rechazo, no solamente por la gente sino por la prensa amarilla. Cada dos por tres vemos artículos de Santera muere en un rito religioso porque se encendió una habitación y estaban matando animales. Cada dos por tres vemos en los medios de comunicación estas noticias sensacionalistas y también alguna gente que se presta, falsos santeros que se prestan a hacerse famosos. Por ejemplo, había un caso de un santero que bebía sangre de animales sacrificados y después se descubrió quién era un santero real. Pero digamos, todo ese tipo de prácticas lo que contribuyen es a demonizar a las botánicas como tal. Entonces, yo siempre digo, no hay ningún incentivo por parte de quienes trabajan en las botánicas para anunciar lo que hacen. Es mejor trabajar calladamente, es mejor tener lo que yo llamo jugar con la visibilidad e invisibilidad de sus prácticas, tener un altar más católico hacia afuera y tener un altar más yoruba, puertas adentro. Yo llamo puertas adentro y puertas afuera de manera tal de evitar llamar la atención innecesaria por parte de las autoridades.